El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, clausuró el Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores, realizado por esta casa de estudios, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, además de la entrega de premios a 25 trabajos ganadores del primero, segundo y tercer lugar. Al clausurar el encuentro, el líder universitario mencionó que no se concibe la universidad sin la investigación, sin producción de conocimiento, sin la gestión de nuevas ideas y nuevas exploraciones en la naturaleza. Por eso, comentó que es una gran satisfacción ver el regocijo de los premiados y la amplia respuesta que tuvo esta convocatoria. Hernández Nava reconoció el trabajo de CONACYT por su apoyo para realizar este evento, el cual fomenta el interés de la ciencia y reconoció la curiosidad y el entusiasmo de estudiantes y asesores, así como de docentes e investigadores de todas las áreas del conocimiento, por su decidida participación.